Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México. ¿Quiénes son los sentenciados para el domingo de eliminación? A diferencia de las otras semanas, ahora solo serán tres los sentenciados al duelo de eliminación y todos de un mismo color. Tres sentenciados al duelo de eliminación habrá este domingo, 27 de febrero en el Hexatlón México y todos de un solo equipo. Según informaron los geniecillos del internet y las redes sociales, que además dieron a conocer el nombre del próximo expulsado del Alistar. Por primera vez en lo que va de la sexta temporada del Hexatlón México, no serán cuatro sino solo tres los sentenciados a abandonar el reality show más extremo y demandante de la televisión mexicana debido al corte en las transmisiones que hubo este viernes en el Alistar. Las dos primeras supervivencias fueron perdidas por el equipo rojo, por lo que sus competidores con nivel más bajo en la tabla de rendimiento ya están en la lucha por permanecer en el Hexatlón México, más el que saldrá este fin de semana, que para su mala suerte también sería Colorado, luego de una larga hegemonía del equipo rojo que tenía a los del Escuadra Azul decepcionados y hasta frustrados. Finalmente parece que los celestes tomaron las riendas del programa de TV Azteca y que bueno, pues tras las salidas de Envisol Cortés, cuestiones personales, Ernesto Cázares, bajo rendimiento y Simena Dagen solo cuentan con David Juárez, Javi Márquez, Koch Guerrero, Evelyn Guijarro y Doris del Moral. ¿Quiénes son los sentenciados? Según informó Analista TV en uno de sus vídeos de YouTube, los tres sentenciados al duelo de eliminación del próximo domingo. 27 de febrero en el Hexatlón México son los primeros dos perdedores de las supervivencias, Ana Lago y Eliud Pulido, más Geber Gallegos, quien perderá la última. Indicó que en redes sociales se afirma que el expulsado será Geber Gallegos, quien se dejaría perder ante sus compañeros pues ya está harto del programa y ya se quería ir a su casa. Lo que parecería lo más conveniente pues Sander se ha vuelto envuelto en la polémica y controversias en las últimas semanas. Ante ello y a pesar de que se había asegurado que la expulsada sería Doris del Moral, las cosas dieron un vuelco pues otros cibernautas aseguran que Geber Gallegos saldría debido a las críticas y su mal proceder dentro del programa. Hablan de una supuesta manipulación de la producción en el tiro final del integrante del equipo azul, pues en caso de que otro colorado pudiera ser el que saliera del Hexatlón México, pondría las cosas muy disparejas en el programa. Disparejas en el programa.